Para ser bonita, tengo que pesar 90 libras Verme como la de la revista Anorexia total y a la moda estar Para ser famosa, tienes que salir en algo raro De lo cual se habla en todos lados Casarte y tal vez divorciar de una vez La presión por ganar atención Me ha convertido en alguien irreal Quiero compro hacer mis fans Quiero brindarles lo que quieren mirar Holy War ¿En quién me has convertido tú? El ángel de ella por fuera Vacía por dentro Frente a la multitud Holy War Qué bonito es el show Pero cuando se acaba Cuando las luces se apagan Me toca enfrentar mi realidad Al mirar a la gente Al concierto vienen para verme Y aunque hay tanta gente que me quiere No me siento feliz porque algo falta en mí Inyecté mis penas Intentando maquillar mis penas Intentando maquillar mis penas Encontrar la base a mi manera Pero más se abrió el vacío en mí La presión por ganar atención Me ha convertido en alguien irreal Quiero compro hacer mis fans Quiero brindarles lo que quieren mirar Holy War ¿En quién me has convertido tú? El ángel de ella por fuera Vacía por dentro Frente a la multitud Holy War Qué bonito es el show Pero cuando se acaba Cuando las luces se apagan Me toca Reaprendar mi realidad Quiero escapar de la soledad Del vacío que me hace llorar Quiero saciar toda la sed Que del dinero no encontré Quiero volar Quiero volar Lléname Dios Dios Ayúdame Holy War ¿En quién me has convertido tú? El ángel de ella por fuera Vacía por dentro Frente a la multitud Holy War Qué bonito es el show Pero cuando se acaba Cuando las luces se apagan Me toca Reaprendar mi realidad Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Flan de ella por fuera Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar CuBob